El enemigo detectado. El mapa ha sido actualizado. Vale, claro. Ahí está, sí. Ah, ¿que lleva casco? No llevo el supresor. ¿Por qué no llevo el supresor? ¿Hola? ¿Por qué no llevo el supresor? ¿Hola? ¿Por qué? Voy a tener que revisar las armas. Voy a tener una vuelta, ¿no? Vale, aquí yo. Te voy para arriba. Va, tira. ¡Cuando llegues, avisa! ¿Qué grima me da eso? Ya. Extracción ha llegado en Mother Base.